Buenas gente, estamos aquí en un rank perfecto así, sin intro ni nada, porque digo, bueno, quiero tener un rank grabadito así para... O sea, estaba jugando a Polion en el Grid Mode, ¿qué diréis? ¿Por qué? Resulta que tiene un logro separado para el Grid Mode en normal y otro para el Gridier Mode. Yo me creía que si te sacabas el Gridier, como pasaba con otro logro, te daban todo, pero no, te lo tienes que pasar en normal y luego en Gridier. Y me lo he pasado ya en Gridier, pero todavía no me lo he pasado en normal, y he dicho, coño, hay un logro también, lo he estado investigando. Y sí, parece ser que hay un logro también, así que nos lo vamos a sacar y digo, pues mira, ha salido un de 100 aquí. Al de 100 no se le dice que no, nos lo cogemos y quiero demostrar mi teoría de que el de 100 está absurdamente roto, ¿vale? Vamos a ir usándolo, pues empezamos bien. Y básicamente a sacar un par de combitos de, de, es que es eso, para que veáis que el de 100 realmente te saca una partida delante solo, tío. Que parece una tontería, pero mira, mira de esa mierda. Te da vida y tal, que no te quita nunca vida, no suele quitarla. Ay, ¿en serio tengo Tauro? Me parece genial. Vamos a ir por aquí. Uy, me han dado. Oh, espérate, espérate, espérate. Yesu, espérate que todavía muero. Hola, gilipollez. Mucho me estoy riendo yo. Mucho me estoy riendo yo. Vale, ya. Y nada, y digo, así tengo un run grabadito de estos interesantes que probablemente suba algún día que quiera subir dos vídeos o que no tenga nada que subir y yo creo que es un run interesante. Dios mío, qué cutre eres, despise. Lo sé. Lo sabemos todos. No hace falta que lo digamos más fuerte, ¿eh? Tengo una llave, así que de puta madre. Vamos a matar a lo que sea que hay aquí. Vamos a matar primero a la caca esta. Espérate, un segundo. Coño, no soy capaz de darle. Me pica la cabeza y viene corriendo por mí una caca enorme así, cuidado. Exacto. Esta era cuatro, ¿no? Sí. Uh, hola. Ahí viene la última. Y esto, pues nada, esto lo hacemos en un momentillo y ya está. No me interesa nada, pero como lo vamos a rolear luego, creo que un ítem de demonio no me viene mal. Básicamente al principio me conviene rolear todo lo que pueda. Ahora pillaremos algo en la tienda, no os preocupéis. Nada, me conviene rolear por el tema de sacar algún combo tocho y ya está. Yo me lo cojo todo, total, se va a ir a la mierda. Los parillos. Qué guay. Bueno, pues vamos a sacar dos oleadas y le damos otra vez. Bueno, de hecho dos, ¿no? O sea, en cuanto salga la segunda. Ahí estamos. Vale, ¿qué tenemos? Cuchillo. Cuchillo no mucho daño, la verdad, pero bueno, mira, he sacado también llaves y tal de aquí. Eso está bien. Aunque tengo que tener cuidado de no sacar más cosas así sin querer porque me puedo quedar sin monedas y sin comprar nada. Por hacer un poco el tonto. Así que la próxima vez mejor lo he hecho dentro de la tienda, que me parece más mejor. Uh, me curo con algo. No sé con qué, pero con algo me curo. Es que el de 100 tiene la cualidad curiosa. Es que no sé cómo explicarlo, pero es como que te da un rank que no está muy roto, pero que te lo acabas sacando. Solo con el de 100, ¿eh? Pillando objetos totalmente random. Es algo extraño de explicar. No sabría decirlo. Uy, tengo al boom friend. Uy. Vale, ahora rolearemos otra vez en cuanto llegue la oleada de jefes. Aquí. Como me quedan muchísimos ítems todavía en la pool, puedo rolear muchísimas veces y... De paso es que me sirve para sacarme el 1.001%. O sea, el 1.000.000%, perdón. Vamos a pillarnos a este bebé. ¿Este qué hacía? A ver, este era el que cargaba, ¿no? Lo podía dejar ahí parado. Y luego volvía en plan... Y hacía daño por el camino. Creo. No me... Uy, he tirado esto. Uh, qué cosa más fea. No me gusta nada este combo. No me gusta nada. A ver, podría ser peor, pero... No, en verdad no podría ser mucho peor que esto. Está regular el combo, ¿eh? Cuanto menos regular. Que eso, encima tengo poquísimo daño. Uf, qué feo. Por lo menos tengo vida y tal. Ahí me han parado un golpe. La máscara esa. Igualmente creo que sí iré a por el demonio y tal, ¿eh? Y ya cuando podamos, roleamos otra vez en el útero. Estamos en grid normal. Es muchísimo más fácil que el grid ir. O sea, y se nota un montón a... En la parte del útero y tal, se nota muchísimo. Lo digo porque he muerto antes contra Ultra Grid. Lo iba un poco mal. He muerto con Apolion. Pero no he llevado el de 100. Y ahora sí lo llevo. Y nos vamos a reír mucho. Y a pasárnoslo, genial. A ver, así que eso. Madreña, vamos a estar aquí hasta mañana, ¿no? Madre mía, tío. Vale, le he liado. Le había quitado el grabar para saltarme a pelea ahí. Y digo, en plan, no la voy a poner en el vídeo. La quito de grabar. Y luego lo junto todo. Y edito los clips. Pero se me ha olvidado darle otra vez. Y estoy en el útero. He pillado un par de... Qué tonto soy. De pactos con el diablo. Y me he venido aquí a recargar el dado. Porque había aquí un ítem exacto. Que no quería y que quería recargar. ¡Uh! Y empezamos con las transformaciones. ¡Hostia, vaya puta mierda el ánimo! Es loco. Dime que hay baterías. Necesito baterías, eh. Vamos a poner aquí mierda ya. Que necesitamos baterías. ¡Uh! Pero tengo una buena... Vale, pues vamos a... Es que con bombas tampoco sale muy worth. Esto, eh. Nada, nada. Tengo que pillar baterías. Vale. Suficiente. Tu, 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 tu. ¿Qué soy ahora? Mmm. Esto está bastante mejor. Esto está mucho mejor. Pues eso. Vamos a seguir con el piso. Que lo había dejado ahí... A medio terminar. Me había hecho tres oleadas y había pulsado el botón. Y he dicho... ¡Hostia, que no estoy grabando! Porque he mirado la cámara. ¿Veis lo que me pasa muchas veces que no estoy grabando? Joder, como no lo compruebe. He mirado a la cámara y he dicho... Dios, que no estoy grabando. Y me he cagado en la puta. Porque soy subnormal o algo. Por el estilo. ¡Ay, ay! Me hirieron. Hostia, estoy sin vida, tú. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sin vida? No entiendo. Por... Por... Voy a morir, ¿verdad? ¿Por qué estoy sin vida? ¿Explicaciones, por favor? ¿De por qué estoy sin vida? Dios, hay un puto ojo ahí que me va a dar. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Dios mío, qué puto miedo. Necesito una batería, ¿eh? ¿Eso hay? Spoon... Ah, vale. Tengo... Tengo IPK. Me parece genial. Pues vámonos con esto ya, ¿no? Y a la mierda... Y IPK. Hostia, espérate, que dejo piscina de trinco verde en el suelo. No me jodas. No estoy ni roto. ¿Tengo doble disparo de repente? ¿O es que tengo...? No puede ser verdad. ¡Oh! ¡What! ¡No! ¡Qué puta locura! Espérate, ¿tengo piromaniaco? No, no tengo piromaniaco. Es que no me he hecho daño por algún motivo, no entiendo. Pues nada. ¡Eh! ¡The fuck! ¿Qué tengo? Tengo... Tengo el billete. Tengo el billete, chaval. Tengo el billete. Pues ahora mismo vamos bien con estas lágrimas, ¿eh? No, tío, no. A ver. Madre mía. ¡Madre mía! Me voy a disculpar eso, que esté así tranquilito, porque... Tampoco son horas. Entonces, pues estoy aquí. De hecho, me voy a acercar el micro y vamos a comentarlo aquí todo desde la tranquilidad de la noche. De hecho, si subo este RAM probablemente lo suba en plan de noche a las 12, a la 1 en España el día que lo suba. Si me da por subirlo al final, no sé si lo subiré siquiera. Así que... ¡Uh! Bueno, pues estamos casi al final. Usaré un par de veces más el de 100. ¡Hostia, tío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué puta locura! Lo del meado es una puta locura, en serio. Lo de la piedra del riñón. ¡Uy! ¿Qué le está pasando a mis stats? Se han vuelto locos. ¿Qué coño ha pasado? Vale. Vamos a usar el de 100 ahora en esa sala otra vez. Vamos a comprobar que hay por aquí... ¡Hostia, esto viene genial! Este lo cargaba, sí. Pues... ¡Oh! Dame. No sé qué lágrimas llevo ahora mismo. Vale, llevaba... Eh, llevo la pelusa. O sea, no llevo una lágrima. Bueno, llevo un wafer. Me estoy transformando en un montón de mierda. Llevo un montón de años. Así que ahora mismo voy bastante bien. De hecho, así podría acabar ya. ¡Eh! Ah, vale, que soy invisible. Pero... Esto no puede acabar así, obviamente. Están saliendo arañas de algún lugar. Que yo no... Que yo no entiendo. Ah, sí, de Sisi. ¡Ay, mi Sisi! Querida. Yo se le quito un montón. Sal. Saca la cabeza, puto. ¡Oh, fallé! ¿Qué jefe ha salido ahora? La verdad es que me da bastante igual. Me da bastante igual, o sea... Té, 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 té. ¡Hala! A la mierda. Ah, es que... Me he pinchado y... Y me he saltado un... Sí, me he saltado un... ¡Ah, era una oleada! No, era una oleada normal. El bijo... Me cago en Dios, chaval. Hostia puta, se ha ido a la mierda el bicho. Pues te mueres. ¡Pues te mato! Hay un montón de moscas saliendo y no sé exactamente de dónde. Creo que tengo el... 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 Item este cuando te pegan salen moscas, como se llamaba, Infestation. Puede ser... Con lo... Tocho que es Infestation 2 y la mierda que es Infestation 1. Y ya. Que me golpeé todo lo que quieras, que me da igual. Mira, 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 mira. Si es que ahora voy a usar otra vez el dado, o sea... Me pillo esto... Y ahora cae otro dadito. Vamos a ver que podemos comprar de por aquí. Mira. La carne, más vida... O sea, está bien porque la vida luego se queda. Y nos vamos a pasar la tienda con otro dado. Y el último lo vamos a tirar antes de Ultra Grid. Porque tampoco hay que abusar que me quedo sin pul y no tiene gracia. Hostia puta, chaval. Hostia puta. Es Infestation 2, eh. No se nos olvide Infestation 2. Eso sí, tengo un rango de mierda. Porque antes disparaba más rápido. ¿Qué ha pasado? Hombre, lo parecía a mí que disparaba más rápido. No, no puedo haber disparado más rápido. No tenía ni libra ni nada para eso. No sé, ni idea. Rayadas de la mente humana, amigos. Dios, qué... Pero, cosa más rota, chaval. Qué cosa más broken. Sí, sí, sí. Ya ves tú lo que me importará a mí. Las moscas. ¡Wuajajajaja! ¿Y yo más dinero? Ahora me compraré todo lo que pueda. En este piso ya. Que me ha quitado... Que me han dado dinero el cuidado. O sea, que tengo el Mirastauge. Pues eso... Eso vamos a aprovecharlo. No, no lo tengo. O a lo mejor me afectaba. No sé, no me acuerdo. En fin, esto ya está hecho. Ah, no. Tengo las monedas. Las monedas que ponen el efecto de Mirastauge. Claro. O sea, las lágrimas, ¿verdad? Que era un ítem de moneda raro. ¿Dónde estás? ¿Sales o no sales? Ahí está. Oh, oh, no lo sé. No sé lo que tengo, la verdad. No, tengo que tener Mirastauge. Por cojones. ¿Dónde ha salido? Vale. Krampus. Dame, 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 dame. Nada, da igual lo que me des. Vale, lo puedo rolear, así que me da igual. De hecho... Vale. Fanguy y... Uh, te chequiz. Vale, ya está. Ya lo hemos hecho hecho. ¿Qué os parece? Es que esto hace... Hostia, me he ido sin comprar cosas. Nada, da igual. Monedas para meter en la máquina. Es que es lo que digo, ello. El... El... De 100 está roto, ello. Siempre me da encima Continuum, ¿sabes? Me cago en Dios. Sí, sí. Uf, qué miedo me das. Qué miedo me das. Es que no veas. Está... Uf, terrible, terrible. Terrible asunto este. Dios, hostia. Si dividen las... Que si dividen las de estas y todo, ¿sabes? Mira, mira, yo solo tengo que hacer así y se rompe solo todo. Eso sí, tengo unas lágrimas un poquito lentas, pero bueno, son efectivas. Así que, mientras sean efectivas, a mí me da igual. Control Rank. Es que vienen y van todo el rato, tío. Con el Continuum es una puta burrada. No he recordado hasta qué punto afectaba esto, tío. Sí, yo me voy a pegar aquí al culo a este hombre. Otra vez llave, ¿en serio? Pero si es que te las rompo todas. No, así que, gente, una pelea ya tranquila, tío. Es que es una cosa súper absurda el de 100. Me encanta, me encanta, tío. En el After Miss Plum me está gustando más. No sé por qué. Lo estoy usando más y estoy confiando más en él, la verdad. A veces da una mierda de combo, pero si consigues salir de una mierda de combo, normalmente sueles acabar en algo bastante de tocho. Ah, me duele el deos con la puta, te chequeis siempre. Dios. Ah, no da la vuelta entera. Vuelve al sitio donde tú la tiraste. Uy, perdón, le he dado pausa sin querer. ¿Qué he hecho? Uy, que me salió sin querer. No me digas que me salió del puto... La puta madre que me parió, bello. Leao sin querer a salirme bien. Me despise expulsando botones como un retrasado. Me parece bien. No es nada nuevo, la verdad. No estamos viendo nada nuevo. Solo que es un coñazo. La pelea. Me encanta porque probablemente haya gente... Estaré ahora mismo como viéndome a las... Una o dos de la mañana matando a un boss al que ya lo habréis visto matar un millón de veces. Y que no tiene nada interesante con un combo totalmente normalito. Pero, no sé. O sea, aburrís un huevo. En fin. Me duele. Espera un momento. Yo me quería hacer una paz esta noche, tío. No va a ser posible. Podría tenerlo... Podría haberlo matado ya si no hubiese iniciado con un subnormal. Es que... Es que de verdad me pasa algo en la cabeza. Te lo juro. Me juego tonto, tonto, tonto jugando a este juego. Mierda, bajad de Steam. Ahora estaría muy bien. ¿Qué pesadilla, tío? ¿Qué pesadilla, tío? No se muere. ¿Por qué aguantas tanto? Espera un segundo que descanse el dedo. Es que voy a usar el joystick. Me parece más cómodo. Va, esta cosa es más cómodo, tío, la verdad. A mí no. A mí me deja ir. Yo es que se dividen y todo. Es que es una puta locura. Oh, ¿y esa es lágrima? Por la puta cara. ¿Y? ¿What? ¿Por qué ha sido eso? ¿Por qué ha sido? ¿What the fuck? Bueno, pues nada. Done. Brownnugget, correcto. Pues se ve que no se desbloqueaba pasándote lo difícil. Que te lo tienes que pasar de las dos maneras. No tenía ni puta idea. En fin, vamos a meter esta monedita aquí. Qué raro. Quiero decir... Es que todavía no sé qué es lo que disparaba esas lágrimas tan raras. Ah, el host hat. El puto host hat, seguro ello. Bueno, en fin. Paso a meter más monedas, creo. Zulza. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo así, más random. Y buena noche de Pizzel Cierro.